cuando yo acabo que abajo y comienzo a bajar lo que me estoy dando cuenta es que todavía aquí abajo a esa altura eso es tierra eso que está grabando ahí eso es tierra y yo sigo bajando y no encuentro la piedra si veo la zapata que ellos pusieron miren la zapata aquí el muro sobre que se está apoyando sus zapatos sobre que porque si aquí abajo es tierra todavía abajo tierra aquí abajo tierra y aquí abajo que es eso que está ahí eso tierra eso aquí abajo no jamás esto aquí abajo todavía tierra entonces si el muro está se me está apoyando de aquí y le hicieron una vía que amarra todo esto y yo la veo que termina aquí y aquí abajo como que termina aquí aquí abajo todavía tierra no ha sido un cálculo estructural no ha sido un plan estructural no lo hicieron improvisaron y ya está hecho mire 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 lo que pasa con eso usted vende yo en claro esa columna que sigue ajá no continúa no continúa donde esa vía de la vía red que tiene piso que pasó ahí ellos hicieron una vía y amarrado en todo la columna no hay problema si usted la ha sido un bien el problema que no se está apoyando sobre la tierra aquí debe a una platea gorda de 40 centímetros no una viguita como hicieron ellos me doy a entender si yo sigo bajando en esta tierra creo que hablábamos y yo no había visto este hoyo va a seguir la tierra porque aquí mirenla si yo llevo esto laboratorio esto no es una piedra yo lo parto y se partió ya si eso soy yo que con una mano imagínate un edificio lleno de gente no puede ser entonces me estoy apoyando la casa vuelvo y digo de aquí para arriba está bien ustedes lo hicieron bien la casa está bien lo que no está muy correcto es que me estoy apoyando en la tierra de cuando llueve mucho cuando fuerza cuando se mueve la tierra eso va a ser ese sedimiento que va a ser que algún lado se apoye más y al apoyarse más y no está junta como está aquí que no está junta todas así crack y se va a cualquiera pero la columna también pero no están apoyando que debería de pasar con eso yo debía apoyar la casa sobre una platea antes de construir arriba esto aquí era la casa haciendo peso y sacó eso lo sacó aquí la casa haciéndole peso para acá pero ya esa columna está preparada también abajo quien la construyó la parte de abajo otra persona pero cuando la recibió ya estaba gritada cuando ustedes comenzaron a trabajar ya estaba agrietada me imagino cuando él empezó ya la casa tenía problemas es por eso entonces esos problemas que tenían antes de ustedes comenzar a trabajar la casa porque creen ustedes que pasó en el subsuelo vamos vamos a un ejemplo vamos a ver todo tiene un porqué cuando yo voy a recibir un trabajo como este y yo veo que tengo un agrietamiento hubo un descenso en esa columna u otro descenso en esta u otro aquí y u otro aquí eso de la posición y u otro que fue el otro presente que tuvimos aquí todo este descenso hubo no porque la estructura de aquí para arriba de mal sino que este peso al apoyarse en el suelo en vez de apoyarse sobre la roca se está apoyando sobre la tierra y cuando hay más peso cede al ceder este punto pues entonces se agrieta porque el muro lo hace así cuando yo me pasa en un punto lo que me abre la mente es que el mismo trabajo que hicieron mal de la segmentación que no apoyaban sobre la roca sobre la tierra veo que los repitieron también aquí y lo que eso me está diciendo que posiblemente esto vuelva a pasar allí 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 sin haberlo visto o sea cuando yo voy a comenzar a trabajar y la segmentación de abajo no la hago bien pues no la voy a hacer bien en un lado y en otro no sino que me sale mal aquí y me abre la mente dice quizás también va a salir más aquí o por aquí porque también veo que la corona está entonces ahí lo que hubo fue una mala segmentación que no ha tenido más errores porque no tiene más peso entonces yo hace poco hice una casa aquí en la vega que vamos que vamos ahí están los vídeos jose del geotécnico aquí en la vega y no encontramos roca porque aquí es muy agricultura aquí es difícil si no hay roca lo que mandaba una es una platea es un plato de platea en su suelo porque en la platea se distribuye la carga como eso que está aquí pero en el suelo normalmente eso no la gente no lo pone porque no hicieron un plano estructural ni un estudio de suelo y también la platea sale más cara arrancan así y todo después puede pasar estas cosas porque aquí la vega sólo es así entonces mi recomendación como no tenemos zapata abajo como no tenemos platea abajo y como el suelo aquí en la vega es así es la prudencia no seguir metiéndole más carga porque cuando en lo chiquito reacciona en lo mucho quizás reaccione más no lo sé no he visto la zapata pero el sentido común me lo dice cómo se debería de hacer si comenzáramos allí primero vamos a una perforación en el suelo vamos a acabar como hizo el señor a ver hasta qué punto tenemos piedra si no tenemos piedra pues entonces hacemos un análisis de laboratorio con ese análisis definimos si va a ser pilote y si va a ser riosta si va a ser platea y si va a ser platea el grosor de la platea es un función al tipo de sol y al peso lo vayamos a poner de manera que el dinero se diluya aquí ustedes ya han gastado una parte pero tampoco que han gastado tanto es mucho que han gastado porque jose con muchos sacrificios pero no es que la caja está terminada ya le falta todavía el techo el pañete que es bastante caro los pisos todo o sea no no han llegado ni siquiera la mitad pero me preocupa que la casa se esté suspendiendo no en las rocas sino en el aire porque aquí muchas veces para ahora yo veo construcciones que la hacen de platea ok que la hacen pero no quiere decir que el suelo que específicamente está aquí sea igual que el que está allá o el que está allá porque en el mar abajo todo diferente lo que pasa que estamos caminando como los ciegos no vemos entonces cuando yo estoy ciego y no veo cómo va a ser estructura lo que me digo yo la prudencia porque el dinero se puede recuperar por la vida no entonces si yo le digo a ustedes construyan le estoy diciendo construyan basado en qué si no estoy viendo las zapatas entonces después se cae y pasa algo ahora supongamos que nunca se cae no no podemos arriesgar yo voy a hacer una zapata mi señora este muro yo lo descanso en una piedra mínima que va a tener 20 centímetros en un caso tradicional si el muro mide 20 abajo la piedra va a tener 20 para acá y 20 para allá que es lo que hablábamos con el señor claro para que en x y en z se vea pero esto se está apoyando y aquí no hay zapata aquí sirve una viga amarrada una zapata normal en un tierra en una tierra buena una tierra buena se apoya muria zapata el vaciado de la zapata es de por lo menos 20 centímetros si tenemos un problema como aquí que debe ser platea 1 de 20 tiene que ser de 30 de 40 según el estructural y la profundidad de esa zapata por lo menos normalmente va a ser de 25 en el caso de ustedes va a ser como de 40 de más pero ahora mismo este muro está descargando y yo estoy cortando el suelo para ver que hay y yo no encuentro el volumen de zapata que hablamos en la columna como hacemos yo no vengo aquí a decirle ay si me da pena que ustedes hayan perdido no no aquí la vida punto aquí no hay zapata nosotros vamos a dar cuenta por lo obvio que ha hecho que hay que está el problema claro si ustedes siguen que hagan la prueba ustedes cuando yo me vaya caben en la casa completa si ven un muro que baja liso no tiene zapata ese muro está pisando en el aire si siguen con este y corten en otro hoyo como este lo hicieron aquí van a pues ni siquiera está la cosa que pasó la zapata talla de aquel lado de este lado pero también la zapata donde esté tiene que ser el tamaño que tiene que tener amplitud donde él está oye esa zapata que ya está hecha tuviera que estar como que eso no es zapata tiene que ampliar es una vida que ellos iban ahí y están aplicando como si fuera una verga en la verga no no es zapata zapata es un plato que sobrepasa el muro no tiene zapata ni esto tiene zapata la zapata debe llegar aquí y siguen cortando no hicieron un cálculo estructural no hicieron un plan estructural no lo hicieron improvisaron y ya está hecho aquí ellos bajaron pero ven ahí el muro baja completico aquí hicieron una viga riota aquí todavía hay como un pedazo de estructura y la zapata nunca salió si la zapata nunca salió sigan picando a veces encuentra algo pero posiblemente no lo encuentran y van bajando pero si el muro baja así yo tengo que seguir bajando aquí tiene que haber una estructura por lo menos de 20 30 centímetros no se me apoye y que tenga un grosor en hormigón vaciado que eso esa piedra eso pero ahí lo que mande platea porque no veo piedra en el suelo entonces qué pasa si yo cojo la casa hice un hoyo aquí verdad hice otro aquí y cojo otro hoyo y hice otro por aquí aquí que lo comenzaron a hacer y saqué y saqué y no encontré la lógica me dice que en la casa entera no hay zapata no todos los hoyos que se han hecho tan específicamente como usted vio aquello pues entonces no hay zapata si no hay zapata poco ha pasado que se agrietó eso lo dije yo a ellos que el señor ha tenido misericordia con nosotros entonces mi sugerencia sigan sigan haciendo los hoyos caben lo más profundo posible para ver si encuentran un pedazo de zapata vamos a darle beneficio a duras metanse para abajo y si no es una alerta no ahí se hizo donde no se encontró la zapata como usted dice a qué profundidad bajaron aquí a qué profundidad un metro y largo tiene profundidad un metro y pico no he encontrado un metro y veinte por debajo de la zapata bajaron por debajo de la viga no la zapata la zapata entonces se le preparó una parrilla en varillas de media y se anclo ahí pero lo que estaba por debajo de esa pata que era tierra no y y y y Gracias por ver el video.